Mi papá le gustaba invitar los sábados a grandes próceres de la política, Eduardo Frei Montalva, Radomiro Tomic, Patricio Elwin, y ellos conversaban de política. Y cuando terminaba el almuerzo nos preguntaba a nosotros. Y nosotros temblábamos tener que opinar delante de estos próceres de la política. Y cuando no lo estaban ellos nos hacía concurso. ¿Quién es el presidente de Francia? ¿Cuál es la capital de Armenia? Y esa competencia intelectual la tuvimos desde muy niño.